¡Qué tarde! ¡Qué intensa esta jornada en el aire de QM! Y nos vamos nuevamente al Partido de la Costa. No tenemos mucho tiempo, ya están nuestros invitados aquí. Pero también la premiación de la maratón La Costa Corre, así se dice, ¿no? La Corra Costa. Vamos, dale, Laucha, todo es tuyo. Sacanos esto. Sí, chicos, la Corra Corre. Ahí está, claro, la Corra Corre. Esa era. O la Gorda Corre. Bueno, tuvimos recién la premiación, o la Gorda Corre, lo que ustedes quieran. No, bueno, no, no. Tuvimos la premiación de los chiquitos, tanto mujeres como hombres. Ahora estamos yendo con la premiación de los 3 kilómetros, si no me equivoco. Vamos a hacer también la división entre mujeres y hombres, así que van a entregar los premios. Las medallas, acá están viniendo las chicas que se llevan los premios en el podio correspondiente cada una. Primero, segundo y tercer puesto. Ahí está la chica del tercero que se llevan para los 3 kilómetros sus respectivos premios. Así que ahí está, mirá, la fotito, la postal de las chicas que se llevan. El premio, el trofeíto, el aplauso de la gente. Recordemos que esta es la primera fecha de la Costa Corre. La segunda se va a dar el primero de agosto, como ya estuvimos anticipando en Santa Teresita. Así que atención, porque QM va a estar ahí también. Hoy, con la premiación de la Costa Corre, impulsada por QM Noticias, por el municipio de la Costa y por el Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires. Los niños ahí que se llevan su premio. Muy contentos los chiquitos por haber participado. Y ahora se vienen los premios para los hombres. Los 3 kilómetros de los hombres. Ahí está el muchacho. Se van acercando los aplausos de la gente y entregan también las medallas y los trofeos para los ganadores. En este caso, de la segunda categoría, 3 kilómetros. Mientras el muchacho me mira como diciendo, qué está diciendo este señor. Sí, te ganaste el premio. Disfrutalo, maestro. A Lucas, que estemos hablando con él. Sí, hoy lo tienen que festejar. Hoy se festeja el premio. Ahí lo tenemos a Lucas, que es ganador del primer premio. Muestra el trofeo, muy contento. Agradece a sus seres queridos y familiares. Y se llevan el premio los chicos de los 3 kilómetros, señores. Ya nos vamos acercando poco a poco a la carrera más larga, la de los 10 kilómetros. Que tanto hombres como mujeres van a recibir sus premios. Tenemos a los chiquitos para ver que se llevaron el premio. Bien. Y lo repasamos. Los chiquitos que también participaron. Un kilómetro. Y se llevaron tanto medalla como trofeo. El primer ganador que salió en la cámara de QM. Exactamente. Mientras tanto, se reparten los premios y se nombran a los ganadores. Las ganadoras, en realidad, mujeres. De los 3 kilómetros. Ah, no, de los 10. En realidad esto es de los 10. Esto es de la última etapa de la competencia. Mirá, la de la bandera también ahí, cercana del podio, ¿no? La veíamos en la previa. Exactamente. Por lo menos tuvimos ese registro visual. Nunca un gordito de la medalla, ¿no? Sí, la que estaba en el precalentamiento. Sí, sí. Se lleva... Yo estoy bien posicionado. Se lleva el cuarto puesto. Tercero, segundo y primero. Los 10 kilómetros con la bandera y la foto del intendente Juan Pablo de Jesús. Muestran el trofeo, las chicas. Laucha, entonces es un podio de 5. Me gusta la idea. O sea, los primeros 3, obviamente, que son los de siempre. El cuarto y el quinto también están en la foto. Exactamente. Tenemos la tarima de los 3 y después cuarto y quinto también participan. Así que está bueno que se extienda un poco más la premiación. Y ahora se vienen los hombres, ganadores de los 10 kilómetros de la Valle, de Pinamar. Estuvimos hablando con ellos. Se ríen los chicos, están contentos. Hoy seguramente aprovechen para festejar con la camperita. Ligaron ropa, ¿no? Mar del Plata. Ligaron una ropita, mirá, clavaron un canje ahí. Se ríen los chicos. Está muy bien eso. Se llevan las órdenes de compra, que según corresponda en el premio. La bolsita con el voucher. La medalla, el trofeo. Y tenemos, señores, a los ganadores de los 10 kilómetros de esta edición. Primera fecha en la Costa Corre. El aplauso de la gente. Sí. Ahí está la premiación. Una jornada que comenzó allá por las 3 de la tarde con el gran laburo de laucha. Un rato antes con la previa, con los muchachos del móvil. Allí también vemos la bandera del Grupo Cielo. La Costa Corre 2015, organizada por la Intendencia del Partido de la Costa y por el Grupo Cielo. La Costa Corre 2015, así se dice. Muy bien, Lucho. Me despido, no digo más nada de La Costa Corre. ¿Qué no digas más, Lucho? Me llevo el trabalengua para descifrarlo el fin de semana en mi casa. ¿La otra? ¿La seguimos en Santa Teresita o no, Tony? Sí, claro que la seguimos. La seguimos el primero de agosto en Santa Teresita. Y déjenme decirles que ya estuvimos viendo a todos los que pasaron por el podio, los que se llevaron el trofeo. Pero la realidad es que hubo un solo ganador. Y lo vamos a mostrar ahora en instantes. ¿Quién es? El que realmente se llevó todos los aplausos. Sí, sí, sí. Y claro que sí. El que se llevó todos los aplausos es ese hermoso hombre. Que hoy a la noche seguramente festeje ese trofeíto. A ver. Sí, sí, sí. Porque tenemos el domingo libre. Lo vamos a festejar. Ah. Yo pido que la gente que está allí, quienes se han acercado, los familiares, los atletas, los que han competido, todos te despidan. Pedilo. Sego céntrico en este momento. Un gran aplauso para tu laburo. Dale, solicitalo. Y con ello nos vamos. Bueno, pedimos una... ¿Podemos pedir un aplauso? ¿Un aplauso general? Un aplauso general, señores. Arriba esas palmas. Ahí está. Nos despedimos, señores. Un crack, Laucha. Con este aplauso. Bueno, chicos. Nada, un abrazo grande para ustedes. Y estamos acá para cuando lo necesiten. Laucha, buena semana allí en la costa. Que salga todo bien. Y entrenar, porque el primero de agosto estarás compitiendo. Si necesitas refuerzo, yo puedo entrenarme. No te la manda Fer Pujol, porque está un poquito excedido. Es un tema recurrente. Fer tendría que correr también. Sabemos quién puede correr. Soy yo, chicos. Es un tema recurrente en lucha. Hace mucho hincapié en el físico. No sé qué le pasa. Estás lindo. Estás lindo. Está bien. Yo te conozco. Me haces así. Chau. Gracias, Laucha. Chicos, un abrazo grande. Ahí está, Balautaro Bala. Bueno, se nos fue la maratón. La primera. Tendremos la segunda en Santa Teresita. Pasó San Bernardo y lo hemos tenido aquí en Cueme. Y ahora, un momento especial. Basta. Una vez, digan. A ver, ¿quién vino, por favor? Es motivo. Dale, Puc. Estoy enojado. No quiero emocionar. Sabrina Medino y Agustín Díaz, bienvenido. Felicitaciones ante todo. ¡Genios! Cinco. Nos vamos a ir acercando hacia donde están los chicos. Bueno, gran laburo. Felicitaciones. Me imagino que todavía recordando y viviendo distintas emociones, más allá de lo que ha pasado en esa pierna. Sí, la verdad que sí, feliz. Ustedes no nos dejan olvidarnos. Nunca. Sigue llamando gente, sigue apareciendo alguien más. Y la verdad que las felicitaciones son gigantes, cantidades. No me había pasado antes, así que feliz. Bueno, Agustín, bienvenido también. Cinco medallas, ¿no? En total, tres por el lado de Sabina, dos por tu lado. Sí, sí. Justo ahí están pasando mi regata ahí atrás. Y no, la veo y... A ver, ¿qué te genera? Vamos, ahí está, lo compartimos. No, justo ahí, Bonadeo venía relatando que yo venía mirando para el costado porque veníamos entrando en la canada y no sé, se me pone la piel de gallina cada vez que la veo. Agustín, recién, ¿hay tiempo para poder ojear? Obviamente uno lo tiene que hacer, ¿no? Pero debe ser complicado porque tenés que estar concentrado, haciendo fuerza, calculando y encima mirando a ver si te pasa alguno. Sí, la estrategia está planteada en un principio y bueno, al final, siempre tenés que pispiar los últimos metros para ver cómo vas, para ver si le das un poquito más, un poquito de motivación. También sirve mirar si le estás pasando a alguno. Justo en este caso nos estaban pasando a nosotros. Pero sí, sí, vas relojeando cada tanto, pero no podés girar la cabeza del todo porque como ves, avanzamos para atrás. Exacto. Entonces, hay como que relojear sin girar la cabeza. Sí, de costado. Ahí estamos compartiendo lo que sucedía en Toronto, pasan los días, se va muy rápido, nosotros venimos casi desde la previa de esta competencia, en una línea especial porque estamos en Toronto, pero ya se viene el río y para ustedes también se viene el mundial. Por delante, agenda completita, una agenda que les ha arrojado, por lo menos si empiezo con vos, Sabrina, les ha arrojado muchas alegrías para el deporte argentino, para ustedes en lo personal, pero siempre con este sentido de pertenencia de lo que se va gestando en el grupo de laburo, cada uno con su asociación, pero con la Argentina como bandera, en este caso en Toronto, ahora se irán al mundial y después ojalá Dios quiera que sea también en Río. Por favor, que sea Río, supliquemos, hagamos fuerza todos juntos. ¿Cómo viviste estos días? La verdad, estuvieron bárbaros, creo que estuve mucho tiempo fuera de casa, estuvimos desde el 18 de junio, pero se trabajó tan bien y el grupo estuvo tan bien que no hubo momentos así de mala onda porque a veces te pasa, es como no te levantás todos los días contentos para ir a laburar y ahí nos pasa lo mismo, y el cansancio también suma y si llueve decís, pero la pucha, o sea, todo el tiempo es como que tenés que tratar de buscarle la onda para ir a que te duela, porque vos entrenás y duele entrenar. Claro. Entonces, nada, la verdad la pasamos muy bien y se trabajó con la cabeza muy segura de lo que se quería hacer. Fuimos a buscar medallas, no pensamos que iban a ser tantas, pero fuimos a eso y saber que estamos a ese nivel nos da orgullo porque quiere decir que el trabajo que uno hace todos los días no fue en vano y que valió la pena. ¿Agustín? No, sí, más o menos lo que decía Sabrina, entrenamos todos los días casi sin descanso y tenés estos resultados, es como que te dice, bueno, se avalan los resultados, tanto entrenamiento da sus frutos y feliz por lo que logramos, ¿no? Y te da una cierta confianza de esto también para el resto de las competencias. ¿Por qué Ensenada, una del remo, del canotaje, ustedes, Martín Lacerre y demás, siempre han salido varios chicos que se han destacado en esto, ¿por qué Ensenada? ¿Por qué salen de Ensenada? Yo calculo por la costa ribereña, la cultura que hay del deporte, de remo y canotaje, ¿no? Y, bueno, más que nada Sabrina hace años que está en el deporte y... La abuela de la... No, no, yo no vi que eso, ¿eh? Lo dije una vez. Te quedó, te quedó el subtítulo. Pero es la realidad, sí, tengo 35 y soy la más grande, así que soy como la abuela, eso sí. Y hablando de esto, Sabrina, obviamente que siguen apareciendo chicos, bueno, el Agustín, como dice, que viene de atrás, un montón de jóvenes más, a partir de los logros, porque lamentablemente, y hay que decirlo también en la autocrítica de los medios, ¿no? A veces sin los logros quizás no tiene la misma repercusión, ustedes mismos también saben, quizás ganar algo es como que trae otra satisfacción, pero para empezar a laburar de un trabajo de fondo y demás, porque evidentemente, como decía Matías, Ensenada, más allá de sus características naturales, tiene una cultura, que eso es difícil encontrar en otros lados. Sí, tiene una cultura deportiva importante, y gracias a Dios se sigue desarrollando cada vez más, con el apoyo no solo de los clubes, sino que ahora también del municipio, o sea, al deporte, tenés escuelas municipales de todo para hacer todo gratis, y eso está bueno, o sea, no todo el mundo puede pagar el Club Reatas, no todo el mundo puede ser socio enáutico, porque pasa, y está bueno que tengas la oportunidad de hacerlo de forma gratuita, pero el remo y el canotaje históricamente tienen resultados, o sea, hace muchos años atrás fue Alan San Martín y Juan Pablo Pocay, hoy les toca a los pibes, que encima está buenísimo, que se repita, y el canotaje también tuvo, por suerte tuvo muchos referentes en la zona, la mayoría mujeres, así que eso está mejor. No, no, está bueno, en general, el Club Reatas es una de las mayores instituciones de remo y canotaje que tiene la zona, el mayor referente, por decirlo de alguna manera, trabajan seriamente, tienen un grupo médico hoy por hoy para trabajar, tienen un gimnasio zarpado, las boteras son muy buenas, pero tenés más clubes, tenés el Náutico Berizo, tenés el CEF de Berizo, tenés el Náutico Ensenada, y se sale y se trabaja, y a veces hacemos encuentros en el agua, decís, mirá toda la gente que hay remando, un fin de... Yo no estoy mucho, me parece que al negro le pasa lo mismo, no estamos en casa, nosotros no, ya el río Santiago no nos ve muy seguido remando, y cuando venís y ves toda la cantidad de gente que hay en el agua, la verdad es que a mí me llena de alegría. Yendo para atrás un poco en esta extensa película de cada uno, porque desde chicos han comenzado, ¿con qué se quedan? Digo, ¿con qué se quedan de esta larga trayectoria que tienen? Todavía le falta mucho también por delante, por más que diga que tenés 35, a él le quedan muchos años más. A él y todo, a él, yo el año que viene abortamos misión. Bueno, pero te quedan competencias importantes, te queda el Mundial, y rezabas recién y pedías, por favor... Por favor, que sea río, claro. Que sea río. Si tenés que ubicarlo en un momento, en un lugar, este Toronto 2015, en tu carrera, ¿dónde lo ubicás? Totalmente, en el primer lugar del podio, sí. Creo que históricamente, tanto personal como a nivel equipo, es el mejor juego panamericano, y además fue el de mayor nivel. O sea, nunca hubo tanto nivel en un juego panamericano, nunca. Ellos nos decían lo mismo, Canadá presentó sus flotas A, que ya es mucho, Estados Unidos vino con todo, Brasil está trabajando muy duro para el año que viene, así que trajo todo. Cuba, no te tengo que explicar, ¿no es cierto? Increíble. A diferencia de lo que pasaba antes, no es un juego olímpico, pero bueno, el nivel se está acercando y eso está bueno. Es lo que yo decía, que América hoy por hoy ya tiene competencia entre América. Interna, interna. Y eso va a ayudar a que el nivel de América suba y que cuando vos vas afuera, por lo menos tengas una herramienta más para pelear. O sea, si los panamericanos van a ser así de fuertes, la preparación para afuera va a ser diferente. Agustín, ¿dónde lo ubicás? Yo soy joven, no tuve mucha experiencia, pero sí, se podría decir que en el primer puesto del podio, porque la repercusión que tiene un juego panamericano no es lo mismo que un mundial. Y es como decían recién, que por ahí a veces el resultado, tener una medalla hace que tenga más repercusión, por más que en un mundial hayas quedado cuarto. Claro. Tener una medalla es otra cosa, tiene otra repercusión en los medios. Y sí, la verdad que por ahora con Sabrina estamos disfrutando este momento. Recuerdo lo que también nosotros en lo que va del año, también charlando con distintos deportistas, nos pasaba con Pareto. Con Pareto allí en Marruecos compitiendo, ganando el podio, ganando la competencia, ahora también con la calentura lógica, porque se había preparado para llevarse el oro y se termina quedando con la plata, esto de la importancia de tenerlo, de sentirlo, y que queda para toda la vida después, Mati. Sí, en este ustedes decían que están preparados realmente bien. ¿Por quién? Una parte por el municipio, vos la marcabas, pero además nosotros deportes, por el ENAR, por el SENAR, porque apoyan más, porque no apoyan lo que apoyaban antes, porque antes se manejaban de otra manera. Ustedes son deportistas, ¿cómo lo viven esto? ¿Cómo es el día a día? Ahora se vio un cambio muy grande, a pesar de que no hay tantas medallas de oro como en Guadalajara, por lo que te decíamos recién, que el nivel de ahora es fuertísimo. Se nota mucho el apoyo del ENAR, de Secretaría de Deporte, bueno, nosotros en nuestro caso, del municipio de Ensenada también, se nota mucho, mucho, hay ganas de laburar. Y el tema de acercarse al deporte, porque bueno, lamentablemente en Argentina es fútbol, últimamente rugby por lo que consideran los pumas, el hockey por lo de las leonas. Bueno, el hockey creció mucho. Claro, el vole y demás. El tema de los deportes acuáticos en Argentina, me parece que con los logros que estamos hablando y contábamos, también ayuda a que se acerquen chicos, que se acerque gente y después tenés para elegir. Antes tenías que buscar, ahora tenés para elegir. Sí, además está teniendo mucha repercusión lo que va a ser el 2018 y se generó una movida importante con esto de Buenos Aires 2018 y se salió desde el gobierno testear muchos chicos en todos los ámbitos y que se animen a participar y a practicar los deportes. También se generaron escuelas de verano en su momento o escuelas para hacer, no solo a canotaje, te hablo en general, para hacer todos los deportes y ya ir testeando pibes, creo que era 2000, 2001 y si no era 2001, 2002, la verdad no me acuerdo, que son los que tienen, digamos, es la visión para el 2018. Entonces sí, se ha hecho una movida muy copada y es como que el deporte está alborotado en general, pero creo que se ve plasmado en Toronto. O sea, el cambio hoy se ve plasmado en Toronto. Natación, tenis, los chicos de rugby, nosotros, remo. Sí, y aparte una cosa, de las 36 disciplinas, Argentina tiene 35 participando, o sea, también es alto el nivel de participación. Por eso, no había pasado eso, porque no existía el apoyo al deporte en general, o sea, el deporte amateur era deporte amateur y bancátelos y podés. Y tenías que competir como si fuera elite después, ¿no? Ese es el tema. Y llegaban las críticas también, porque Argentina por ahí no tenía la repercusión en base a los puestos o en base a las conquistas, pero con un deporte argentino que estuvo por muchas décadas y por mucho tiempo abandonado, olvidado y que dependía de las gestas personales, como explica Sabrina. ¿Y para abajo cómo lo ves? ¿Cómo ves, vos que también tenés tu experiencia y que te toca estar con los chicos, cómo ves la cuna, lo que venga, más allá de la pata del Estado, más allá de una sociedad que empieza a tomar dimensión de que cuando se apoya el crecimiento se ve, que es un trabajo a largo plazo. ¿Y los pibes, los de abajo, cómo los ves? Y yo, en mi caso particular, yo tengo la Escuela Municipal de Canotaje. Y la verdad que yo he tenido pibes que hoy por hoy son grosos, hay varones con resultados, hay mujeres con resultados, que arrancaron conmigo a los 13 años y hoy con 18 o 17 años ya tienen participación internacional. Entonces yo creo que estamos bien. Yo creo que si se le da bola, si se le pone apoyo, nosotros tenemos materia prima de, pero, para rato. ¿Y por qué ustedes, como le decía Fer, por qué no juega hasta el fútbol, por qué no juega hasta el volei, por qué fueron al remo y al canotaje? Y es también por lo que te decía, yo soy de Punta Lara y vivo a cinco cuadras del río y siempre me gustaba el deporte acuático. ¡Al agua! Entonces siempre me llamó la atención Remar, un día mi tío me llevó y otra cosa también que me ayudó mucho fue mi padrino, fue un juego olímpico y cada vez que iba a Los Ángeles, 84, y cada vez que iba a la casa había la medalla de los Panamericanos, que estoy cayendo ahora que ahora yo tengo una del mismo color que y veía el diploma olímpico ahí y decía, foda, qué groso esto y eso fue lo que me fomentó a seguir, ¿no? Y ojalá los chicos nos vean en la televisión y digan, uy, qué bueno, qué groso, yo quiero hacer eso porque hace falta gente y estaría bueno que Ensenada, que la ciudad, que La Plata siga sumando. De hecho, creo que hay una chica de La Plata que hizo oro en vela. Sí, una de las medallas que ya estaban aseguradas, una competencia que terminaba en la jornada de hoy, tres medallas de oro para la Argentina en distintas regatas. Y se habla mucho de la pista, por decirlo de una manera, o dónde entrenan ustedes, porque bueno, eso te voy a preguntar, porque tiene que ver mucho el oleaje, si hay basura, si hay ramas y demás. Yo me acuerdo que en un momento era un tema, un impedimento bastante importante. ¿Cómo está el tema de las pistas para entrenar hoy? ¿Acá en Argentina? Sí. ¿Posta? Lo pregunté. Mal, ¿no? No, no hay. No, ellos lamentablemente siguen entrenando en la pista nacional de remo y canotaje. A nosotros, por suerte, nos sacaron y estamos entrenando en un country, en una laguna privada. Artificial, digamos. Claro, porque nuestra prioridad, no sé si coincide con las reglas de ellos, de competencia, pero nosotros no podemos tener agua con corriente, tiene que ser agua estancada. La pista olímpica no puede tener corriente, y si hay viento tiene que ser igual para todo el mundo, o sea, no puede haber reparos, etc. A ver, no se cumple generalmente el tema, por ejemplo, del viento. Sí, hay veces que la costa te repara o no, pero el agua parada es dura y es diferente. Y ellos reman en la pista donde vas siempre con corriente por un lado, siempre enganchando cosas. Y eso, a ver, en el momento ese te complica para entrenar, pero también es una adversidad que vos lo podés usar. A tu favor. Claro. Tal cual. Sí, sí, no queda otra que usarlo de favor porque... A ver, un canadiense no se entrena igual que vos. No. Y eso... Bueno, ahí está, no ganaron. Bueno, está bien, pero te ganaron, pero te ganaron ahí nomás, digamos. O sea, eso también te hace dar cuenta que estás a la altura, inclusive en situaciones adversas. Sí, sí. Nosotros luchamos con eso todo el tiempo que tiene que haber una forma de que no entrenemos más ahí, de que se haga otra pista. Pero, viste, muchas bolas no te dan. Y sí, lo usamos. A favor, no te queda otra. Si vos usás esa energía en contra, vas a andar cada vez peor. Bueno, y pensando en las formaciones, ¿cómo están? En materia prima, porque te escuchaba también, has venido a CUEMES, has estado en la segunda edición, primero en ECAE, después también presente con tu hija, a quien también saludamos, que siempre está. ¿Cómo están? Te escuchaba en esto de llegar y no tener las embarcaciones, entrenar y después que lleguen, también siempre en lo que antes quizás era más complejo, quizás en esta etapa ha mejorado también. Estamos muy bien. Pero todavía falta un poco. Estamos muy bien, pero siempre, es como yo digo, somos argentinos, nos faltan 5 para el peso, siempre. Siempre te falta un cachito. O sea, sabíamos que teníamos dos flotas nuevas, no una, dos flotas nuevas y no llegó la fe. A ver, Sari, cuando vos decís flota, ¿a qué te referís puntualmente? A todos los botes de los varones, K4, K2, K1 y todos los botes de mujeres, K4, K2, K1 y la canoa del pibe que fue a correr en canoa. Completísimo. O sea, flota. Dos de esas. Dos de esas y vos no tenés con qué entrenar porque no llega el container con los botes y tenés que alquilar botes y no podés alquilar la cantidad que somos porque es mucha plata, entonces tenés que seguirse en la misma situación de que, bueno, uno rema las 8, otro rema las 9, otro rema... Nunca entrenás con tus compañeras, o sea, necesitas el roce, necesitas el trabajo porque es lo que te da el nivel y entrenás sola porque no tenés la cantidad de botes para poder trabajar. Gracias a Dios llegó la flota, la estrenamos y la estrenamos de maravilla y la disfrutamos muchísimo, pero bueno, es como que también te resta un poco, ¿no? Porque vos decís, ¿y si no llega? ¿Y si no tengo los botes? ¿Estás especulando con eso hasta el final? ¿Qué hago yo en la competencia? Y en este caso particular, ¿por qué pasaba? ¿Por una desinteligencia de los tiempos? Sí, fue un problema de la empresa que transportaba. El ENAR está obligado a tercerizar, porque como ellas no envían partidas de dinero, o sea, siempre lo hacen con un tercero. En este caso, la empresa de turismo que se ocupó de todo es la que hizo todo el trámite. A nosotros no nos llegaba el dinero, ese fue el error de la empresa de turismo, y la empresa de transporte no llegaba con los botes, porque fueron por barco, o sea, imagínate que... Sí, están en aguas canadienses, nos dijeron, sí, aguas canadienses, tenés 200 lejos en todos lados, o sea, buenísimo, pero ahí... Así que bueno, no, por suerte salió todo bien, pero ya te digo, es lo que pasa. El otro detalle era que sí, tenemos dos flotas nuevas, pero ya es un modelo viejo, por ejemplo. Claro, son nuevas, pero viejas. Claro, ¿entendés? Y vos decís, bueno, dale. Ah, bueno, eso también tiene que ver el tema de la calidad del bote, eso también influye mucho. Muchísimo. O sea, que los canadienses en teoría tenían algo de primer nivel o no era tan así. No sé cómo será con ellos. No, a nosotros no nos pasó por suerte. Pasó en Guadalajara, así que los botes no llegaban, y estuvieron como 18 días corriendo, que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, haciendo footing. Pero no, por suerte nosotros ahora llegamos y teníamos todos los botes nuevos, no hubo ningún problema. Nos enteramos que ellos andaban sin bote y tenían que andar alquilando, poniendo plata de sus bolsillos, no, fue... Eso te estresa, la verdad. Y pensando en lo que viene, en tu caso, bueno, primero que resuelva lo de la pierna, un corte. Ahora que cicatrice. Que cicatrice primero y te vas. ¿Viajás? Sí, el jueves. Viajás. El jueves ya salimos. ¿A España ustedes? Primero vamos a Trasona a entrenar en una pista de agua bien, bien pesada y de ahí a Milán a competir en el Mundial. ¿Son cuántas semanas de preparación? En total son cinco. Afuera creo que estamos cuatro y media, digamos. ¿Y por qué no el calendario de la competencia, de lo que otorga el Mundial pensando en Río? No conocerlo en tu caso, no querer conocerlo. No, no, yo ya me llevé el chasco, ya me desilusioné muchísimo para Londres. Se suponía que había clasificado en una instancia última, digamos, y estaba entrenando para eso y de repente te llaman de la federación y te dicen, che, Sabri, así como te lo digo, che, Sabri, no sé qué pasó con tu plaza, volvete a tu casa porque no. Así. Vos dejás a tu hija sola en tu casa con tu mamá o con el padre de la nena, te vas a entrenar a otra ciudad, estás sola en la ciudad, porque el resto del equipo no había clasificado, por ende entrenaba yo sola y te llaman para decirte que no saben qué pasó con tu plaza y vos decís, chao, dejé de remar. No solamente que no la tenía, sino no sabían qué había pasado, peor. No había una explicación lógica y bueno, dije, listo, ya está. Ahí ya fue la primera vez que dije, ya estoy grande, ¿por qué me estoy pasando por todo esto? Viste, cuando vos te lo preguntás y decís, ¿para qué? Y bueno, después mi mamá como que, mi mamá es deportista de toda la vida, mi papá igual y es como que reflejan un poco, o sea, que yo puedo hacerlo, que alguna vez ellos tal vez me hicieron y me dijeron, dale, o sea, intentalo, queda poco, nosotros te bancamos y la realidad es que me bancan un montón, así que bueno, me convencieron y acá estamos. Agustín, ¿cómo sigue? Yo en tres semanas me voy a Francia, es el mundial y clasificación olímpico, así como Sabrina, así que va a estar difícil, Canadá es rival nuestro, así que entran 11 botes y bueno, se quedan tres semanas para entrenar acá en Argentina, después otras dos más en Francia y queda mejorar un poquito y ver qué podemos llegar a hacer en el mundial. Soy de aquellos que me gusta conocer también en el contexto, en este caso ha sido Toronto, con qué realidad se encontraron, con qué infraestructura, qué historias conocieron más allá de estas historias, de estos relatos, que son gestas deportivas que tienen mucha más voluntad y mucho más esfuerzo, quizás del acompañamiento que se va dando, pero del acompañamiento que tendría que tener, con qué se encontraron otras delegaciones, con qué historias, qué les ha llamado la atención también en estos días que han estado allá. La infraestructura en Toronto fue zarpada, sin quejas, me parece que fue uno de los juegos más organizados que vi, te tenían, yo decía, como cortito, o sea, si terminabas con podios, salías de un lugar, te llevaban los voluntarios, más allá del pesaje de bote y los controles, derechito a la entrega, o sea, lo mismo fue para entrar y salir de las villas, o sea, mucho control, mucha seguridad, mucha puntualidad, el micro te decía tal hora y más vale que estés arriba porque te dejaba. Te quedabas. O sea, estaba bueno en ese sentido. Bueno, le pasó a un competidor a mí, le pasó a un argentino que quedó descalificado. Ah, no sabía. Sí, por no llegar. Sí, yudo. Bueno, para eso es el extremo, chicos, porque te podés, dos minutos te podés retrasar, tampoco tan así, pero bueno, está bien, está bien. Si es estricto, es estricto y lo vamos a acostumbrar. A mí me interesa el tema de la Villa Olímpica. ¿Es tan así como dicen, te cruzás con cualquier cosa ahí adentro? ¿Podés hablar desde con un remero ucraniano hasta con una pesista alemana o cualquier cosa? Sí, no, si fuera el Mundial sí, pero como esto es Panamericano. Perdón, Panamericano. Claro, alemán no. Es Panamericano. Pero bueno, que estás rezando por la Villa Olímpica. Después el año que viene le preguntábamos. Me dijeron Mundial y me quedé con el Mundial, digamos, pero te encontrás con gente que quizás tiene historias de vidas complicadas como la de ustedes o no, o buena o linda, pero bueno, que también te sirve, te suma. Mira, nuestro caso puntual es que nunca estábamos en la Villa Panamericana. Siempre estamos lejos. Siempre estamos lejos. Fuimos un día a la Villa igual. Fuimos un día a cenar, pero sí, sabemos que en la Villa se cruzan todos, todos con todos. ¿Por qué ustedes no están alojados en la Villa? Porque el espejo de agua estaba a 119 kilómetros. Ah, bueno. ¿120 kilómetros estaba el espejo de agua? Sí. Un poquito lejos. ¿Cuál es el objetivo que te pones para el Mundial? Y le digo por qué, le pregunto esto. Pues yo hablamos por teléfono y me dijo, no, me llamaron de todos lados, no gano nunca más, no voy a hacer esto. Me llamaron de todos lados, me dijo, no voy a ganar más, no voy a hacer nunca más esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo que te pones? Vas a ganar. El objetivo del Mundial, no, lejos. Chicos, si Toronto fue difícil, el Mundial es una camisería. O sea, no esperen nada similar a esto porque no va a pasar. No va a haber medalla, no va a haber... No, no. La idea es llegar lo más cerca de los primeros. Él te dijo, clasifican 11. Bueno, en el nuestro, yo dije que no quería saber, pero estoy segura que clasifican los seis primeros, nada más. Y yo lo más cerca que estuve fue estar tercera en una final B, lo que me dejan en el lugar número 13, 12 del mundo. Y en Europa, ¿quién es el rival a vencer? El rival. Todo Europa. Todo Europa. Es decir, es todo Europa, es Alemania, es Francia. Tenemos que unir las repúblicas socialistas de nuevo y ¿sabés cómo nos resolvemos un montón de líos? No, tenés Hungría, Alemania, Polonia, Rusia, España, tenés las británicas, Francia. No, chicos, afuera hay demasiado nivel, que está bueno ir a cruzarse con eso. Obvio. Pero la realidad es que estamos lejos. Bueno, pero no es imposible y ahora que, por suerte, cuando vamos dice, uh, llegó a Argentina, antes era, uh, llegó a Argentina. Claro, era uno más. Es verdad. Viste. Era uno más. Bueno, y vos, el objetivo es ir a Río. Expectativa a Londres, sí. Eh, Río. Ella no lo quiere decir, pero vos también lo podés decir. Igual, llegaste a la Argentina y te llamé a la hora, hora y media, hablamos por teléfono. No lo dejaste bajar. Ahí está, a la media hora ya estamos comunicando con el CIS. Me habían pasado el dato de llegar hasta el mediodía, por eso no te querías joder. A las 12 del mediodía y esperaste a la tarde. El objetivo es Río. Sí, 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 como creo que el de todos los deportistas argentinos sueña con ir a un Juego Olímpico. Y no es imposible. Sabemos que no es imposible, pero tampoco nos queremos quemar y decir, sí, vamos a ir, porque es difícil, pero no es imposible. La plata está por encima de bronce, el oro por encima de ellas dos. En el caso de ustedes, bueno, traen plata y bronce. Sí. Sin importar el color, la importancia de la competencia, de lo que has dado, ¿con cuál de las dos que lograste pones una por encima de la otra? Y la verdad que no pongo ninguna por encima, porque en las dos competencias dejé todo, todo, terminé muerto en las dos, casi vomitando. No me podía mover, no me podía bajar del bote. En la regata del cuatro remos largo, no sabía cómo hacer para bajar bote. Me iba a tirar y dije, no, me están filmando, mejor me paro. Y no, pero fue una dos competencias muy buena. El ocho por ahí tuvo un plus más, que fue que veníamos cuartos para tercero y terminamos pasando a Cuba y a Estados Unidos, entonces ese quedaba como una alegría más. Y en el cuatro simbolo nos pasó Cuba, pero en las dos salimos a buscar el oro, en las dos. K4, K2, K1. Todo. El K1 fue un regalo, no me lo esperaba. No lo entrenamos, fuimos a ganar el K2 y salimos a plata o ya sabés, o nada. Y fue plata, Cuba nos superó ampliamente, pero el K4 era una espina importante guardada, así que creo que la que más disfruté fue el K4, relajada. Después del K4 me relajé y eso me permitió disfrutar un poco más las otras competencias. Se te notaba en esa entrevista de Vía Sky con los chicos de la segunda división, con Joaquín Tavares, con Lorena Toso, se te notaba ya relajada en horas previas a dos competencias que tenías el mismo día y con muy poca distancia una de ellas. No, no, pero es lo que le decía él, o sea, era la primera vez en mi vida que estoy enfrente del partidor y digo, dale, bajale, porque yo ya estoy lista. Bajá eso que queremos arrancar, o sea, estuvo bueno, salimos a dejar todo y no cometimos errores, que eso no nos pasa nunca, siempre nos mandamos una. Y esta vez, desde la primera palabra hasta la última, fue vaciarnos, como dice él, tenés ácido láctico hasta por acá, querés vomitar, no te podés mover, te tiembla, esto se te pone piedra y no sabés qué hacer. Ellos encima tienen las piernas, yo, gracias a Dios, las piernas las usamos menos, pero quedás duro, te hace hormiguitas el cuerpo, entonces quiere decir que te vaciaste. Y está buena esa sensación porque sabés que lo que ganaste era lo que podías dar. ¿A quién hay que agradecerle? Uy, yo ya agradecí a un montón de gente, creo que cumplí con todo el mundo, pero anoche fui a cenar a un lugar, al retiro, y nos atendieron de maravilla, así que quiero mandarle un beso a los mozos y a la gente que nos regaló champán para comer y pasarla linda. En tu caso, Agustín, bueno, el primer roce con la cámara desde que llegaste, Sabrina ya tuvo varios. ¿A quién agradecerle? ¿De quién acordarse también en este momento? Y más que nada a la familia, que te apoya siempre, que, bueno, mis viejos que me llevaron a entrenar cuando venía del colegio y me iban a buscar a las 10 de la noche al club en invierno, a los entrenadores que me formaron como atleta y club, bueno, a los entrenadores de la selección también que nos preparan día a día, a Lenar, a Secretaría de Deporte, al municipio de Ensenada, que siempre nos apoyó. Creo que no me queda más. Hay una gran construcción mediática donde los medios pueden posicionar algo bueno o algo malo. En este caso, me gusta siempre cerrarlo con un mensaje, sobre todo donde hay tanto esfuerzo y tanta voluntad, en tu rol ya de educadora, hablarle a los pibes de la provincia de Buenos Aires, de la importancia del deporte, para motivar y para llamar a aquellos porque estamos en un momento social complicado y el deporte termina salvando vidas y lo vivimos a diario y se comprueba cada vez más. Le da vida a muchos que por ahí, por cierto lugar en el que viven o por ciertas compañías terminan sufriéndolo. Pero te pido que hagas esto, de hablarle a los pibes de la provincia de Buenos Aires que tienen dos referentes en el caso de ustedes, que con esfuerzo, más allá de los enojos diarios, se termina dando lo que uno busca. Se puede, se puede que el deporte de familia, te da una familia, o sea, es como tu segunda casa, ya sea un club, ya sea la selección, ya sea de lo que formes parte, o sea, el trabajo en equipo es lo más lindo que te puede pasar. Sabés que contás con, en mi caso, con tres personas más arriba de un bote y no es poco. Está buenísimo, te deja amigos, te deja relaciones y además te hace bien, o sea, está bueno, te disciplina, te ayuda, te ordena a nivel alimenticio y hoy por hoy encima tenés apoyo, por ende, está buenísimo. Hay que animarse, hay que ir y se puede, está bueno. No tenemos más tiempo, le agradecemos la presencia, lo vamos a dejar descansar de los medios, lo mejor en esa recuperación. Lo mejor a ambos en lo que viene por delante del Mundial, Dios quiera que sea con Marcas para Río, porque hablará también de la presencia de ustedes allí. Gracias por estos minutos, lo dejamos ya descansar, enormes gracias. Nosotros nos vamos a meter. Obviamente, sí, nos vamos al saludo, gracias, nos la seguimos el sábado que viene y bueno, gracias por haber acompañado y nos vamos así. Remando, chao, nos reencontramos el próximo fin de semana, que tengan buen día. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!